Escóndeme, alma de Padre, oh Señor, la tempestad, escóndeme, escóndeme, no es tu poder. Y yo en la roca del poder, en tu alma, la tempestad, duele Jesús, y salvador, escóndeme, escóndeme. Y yo en la roca del poder, en tu alma, escóndeme, escóndeme, hasta que pase, oh Señor, la tempestad, escóndeme, escóndeme, con tu poder. Y yo en la roca del poder, en tu alma, la tempestad, de Jesús, y salvador, escóndeme, escóndeme. Y yo soy testigo del poder de Dios, muchos milagros se ha hecho en ti. Hoy en la cebolla, ahora veo la luz, la locura y el sal de Dios. Y yo soy testigo del poder de Dios, Muchos milagros se han hecho en ti No era tiempo ni hablar de Dios Salud, la luz gloriosa que me dio en el sur Por eso nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desaparecido La gracia oscura, la gracia de su vela Me cumplió nunca, me ha desaparecido Por eso nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha desaparecido La gracia oscura, la gracia de su vela Es un tiempo, nunca, nunca me ha desaparecido Yo soy testigo del poder de Dios Muchos milagros se han hecho en ti No era tiempo ni hablar de Dios La gracia oscura, la gracia de su vela Hoy testigo, aleluya Muchos milagros se han hecho en ti No era tiempo ni hablar de Dios La gracia oscura, la gracia de su vela Por eso nunca, 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 nunca me ha desaparecido La gracia oscura, la gracia de su vela Es un tiempo, nunca, nunca me ha desaparecido Por eso nunca, nunca, nunca me ha desaparecido La gracia oscura, la gracia de su vela Es un tiempo, nunca, nunca me ha desaparecido Bendito el nombre de Jesús Estamos con última alabanza Te daré lo mejor, bendito el nombre de Jesús Lo mejor de nuestra vida es para el Señor No el tiempo que sobre, no el dinero que sobre Es lo mejor, bendito Dios Las primicias, lo primero es para Él Y Él se va a encargar de todo lo demás en tu vida ¿Lo crees, hermano? Yo lo creo Lo he visto en mi vida en montones de veces Bendito el nombre de Jesús Así que le cantamos al Señor Te daré lo mejor, aleluya Santo Jesús, aleluya Bendito el nombre de Jesús Aleluya Bendito el nombre de Jesús En mi vida Dejaré Yo me voy Cada día No será justo más Que una canción De obediencia Y de hoy Adoración Dejaré Dejaré Lo mejor De mi vida Dejaré Lo mejor Cada día No será justo más Que una canción De obediencia Y de hoy Adoración Y de hoy 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 Queremos Y de hoy Y de hoy Y de hoy Y de hoy Cada día Será mucho más que una canción No me pierdas de ti mejor Adoración Que daré lo mejor En mi vida más Que daré lo mejor Cada día Será mucho más que una canción No me pierdas de ti mejor Adoración Que daré lo mejor Que daré lo mejor Que daré lo mejor Que daré lo mejor Adoración ¡Gracias!